Dime tú ¿Qué piensas de mí? Cuando escuchas una canción En la que solo pretendemos añadir Que hay varias formas de tomar una opinión Con o sin razón ¿Sabes tú qué pienso de ti? Si criticas una canción Ven, sube aquí, demuéstrame lo mejor Y si no puedes te podrías ir Te puedes ir Criticando no conseguirán Hacer cambiar nuestra forma de ser Nos divertimos al seguir imaginándote La Vasca se lo hará ¿Cómo se lo hará a hacer? ¿Cómo se lo hará a hacer? ¡Vamos, te lo amarte!